Venga, justo, justo le iba a dar Jajaja ¡Crabando! ¿Ya está grabando ya? Si, está grabando ya, vale, vale Pues si quieres decir, no sé, tu saludo Jajaja Tu saludo Bueno mis amigos y amigos, estamos aquí en otro vídeo más, estoy con un compañero le he recogido de la calle y le he pagado para que venga a jugar conmigo, es para que veáis que tengo amigos de verdad Y suscriptor Tienes que decirlo todo Este es Buzzlink ¿Vale? No es Zelda, es Buzzlink Me encanta Zelda Te encanta Zelda, te encanta Zelda Esperando delirlo de Wario, con ganas Bueno, un poco con miedo, la verdad El 29 sale información, eh De juego, así que... Vale, pues vamos a darle la aventura, ¿no? Pues vamos a darle al remake, ¿no? Jajaja Joder, pedazo de remake Madre mía, esto es... Si, habiendo el remake la gente dirá ¿Pero por qué jugáis esta mierda? Habiendo el remake Este es mejor, hombre, este es el clásico Tu puta madre Vale, tenemos Crash Bandigo como personaje Que es el estándar La versión estándar del malo Daniel Cortes Pero nosotros siempre cogemos a... No sé si estará Que hay opciones, eh Aquí el que a mi mismo me gusta es Dingolive Pero también está Milu No, ese a mi mismo me gustaba O estaba el pura Vale, hay todos estos Nada, cogemos siempre, ¿no? A ver... Que nos gusta los dos, el Dingolive este O como sea bien Podemos coger el Dingolive o por cambiar podemos coger a... A Tiny, a Tiny también le suelo coger Por ejemplo Pero como quieras Vale, coge, coge... Cogemos a este Para variar Por una vez Vale, entonces Esto se va a llamar... Eh... Esto se va a llamar esto Somos los tontos Vale, vale Porque hacemos un vídeo y somos tontos Aunque no tenemos nada Por cierto, aquí tenéis al dueño Que no sé si habrá salido en el vídeo Pero pues si habrá salido ahí tenéis al dueño Por cierto... Eh... Aunque no lo ves... No lo ves como la Play, eh Lo ves mucho mejor, eh Que el emulador está para que se vea todavía mucho mejor ¡Saludos criaturas del planeta! ¡Vengo a competir! ¡¿Con qué a estas Tortugas Terrestres les gusta competir, eh? ¡Soy yo, Nitrox Oxide! Soy el más rápido de la Galaxia Viajo en busca de criaturas que me pongan a prueba Yo lo llamo la Supervivencia del más rápido Y así es como se juega. Desafío al mejor conductor de vuestro mundo a una carrera. Si él gana, me largaré de vuestro pequeño planeta. Si gano yo, lo convertiré en un parking de hormigón y seréis mis esclavos. Preparaos para jugaros vuestro futuro destino. Gracias por ver el video. Bueno, mira, remasterizado, ¿no? Exacto. Bueno, mira, a ver si te acuerdas. Claro, bueno que está en un castellano. Sí. Está todo empanado, ¿eh? Está así. Está como diciendo... ¿Cuándo arranco, eh? Remolino activado. Vale, sí, está grabando. Vale, hay una cinemática y ya la pondré yo fuera de cámara. Vale, esto es para mirar hacia atrás. Vale, el X para conducir y el... ¿Cómo es? ¿Me va para atrás? ¿Para...? ¿Cuál es todo? Bueno, porque como no... Para... Bueno, para... Estoy mirando los botones. Esto es para... ¿Qué hay que tomarlo como si fuera el bando de la Play? Tampoco hay que comerse mucho en la cabeza. Sí, eso es. Vale. Para atrás no veo la manera. O sea, para atrás está este botón. Pero este botón también cambia la cámara. Así que nos tendremos que acostumbrar. ¿Vale? Vamos a probar. Tú mira para adelante. Yo... 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 Bueno, empiezo yo y luego, ¿sú? Sí, empiezo... Que empiezo el maestro luego. Que yo lo tengo olvidado ya. Sí, espérate que no me acuerdo cómo se han lanzado los... Los... La mierdas. Ahí está Milu. Ahí está Milu, ahí. Hay que matarle, ¿eh? ¿Tenemos una manía al Minu? Bueno, aquí igual se porta bien, ¿eh? Igual. Bien. Pero no... Pero siempre era el que estaba en medio y tocó la pelota. A ver, ¿cómo se lanzan? Con aquí de toda la vida, ¿no? Con el círculo. Bueno, mira, ya. Vale. Vais a perdonar que seamos un poco mancos, ¿eh? Porque hace mucho que no jugábamos... ¿Cuánto hacía que no jugábamos? ¿No jugábamos a esto, David? Buah, 10 años ya, ¿eh? O casi. O menos... Ocho años, nueve... Más o menos, ¿eh? Seguramente. Vale, estoy en el acelerador. Vaya, voy a un acelerador a la derecha. Voy a apostarlo para... Es que es mejor que el revés. ¿Me la apara? ¿Cómo? No, no me la apara. ¿Qué voy a perder? Te ha faltado el salto ese ahí. Sí, podía haber subido por ahí. Es un truco. Me voy a gastar esto. ¡Cabrón! Toma, por gilipollas. ¿Sabéis que si cogías las manzanas se potenciaban los objetos? Mira, pues no, ¿eh? Pues sí. Sí, porque había mucha gente que pensaba que no valían para nada. Eso es, eso es. Pero no, no. Si funcionaban para eso, precisamente. Mierda. Creo que se le ha comido uno detrás mío. Bueno, mira, estás en primera posición. Sí. Al barco se podía subir, ¿no? Sí. Al barco sí. A este creo que no. Pero al otro sí. Casi me la como. A ver. Con 10... Con 10 manzanas... Bueno, que no son manzanas, son gumpas. Vaya, me la he comido. ¿Me va a ganar? Mira, qué hijoputa. Hostia, hostia. Tengo que aprovecharlo, ¿eh? Tengo que aprovecharlo. ¡Ahora! Hostia, ¿eh? Casi me gana, chaval. Espera, que igual me gana todavía, ¿eh? Casi me gana, ¿eh? Hostia, ¿eh? Casi me gana, tío. La primera, tú. Casi me gana, chaval. No me acuerdo de que estuviera tan joderos los juegos de Arkea, ¿eh? Para que digáis... El puto Dark Souls de mierda. ¡Esto es un Dark Souls! Para acelerar... ¿A qué decirlo? Le dabas a... La X para acelerar. No, no le dabas. No, no le dabas a eso. El círculo para lanzar y para hacer... Bueno, para frenar un poco, para hacer la derrapada. Para... Eh... Pulsabas este mientras saltas. Y es como si derraparas. Lo salto, o sea. ¿Y saltar? Ese, ese. Para saltar esto. ¿Sí? Sí, mantienes pulso. Vale. Esto es lo que nadie escuchaba. Todo el mundo lo quitaba y no sabía para qué serviar. Vale, pues tienes que ir para arriba. No, no, eh. Tú tranquilo. Tú maneja un poco. Muy a gusto. Allí, eh. Mira el mapa, eh. El donde tienes que ir en el mapa. Yo... Va, va para lo suyo. David, no va por la carretera, eh. David. No, no, no. Yo lo respeto aquí. Es especial. ¿Eh? ¿Qué pasa? No, no. No, no. Estaba pensando. Digo. Lo que no me gustaba. A ver si lo haces, eh. Confío en ti. Es que son los píceles. Que ya me confunden. No está tan remasterizado, ya lo ves y dices, ¿aquí hay hueco o no? Bueno venga, ahora en serio, ¿no? Cuevas ocultas. Estás ahí atrás, ¿eh? Recuerda que si justo le das cuando están en verde sales disparado. Casi. Todo tuyo, majo. Vale, a ver que me sale. ¡El misil! Vale, ya le he dado la jamba, ¿no? Sí, le ha dado la jamba. Mantente ahí. Mierda, ¿eh? Vaya, no pasa nada, no te preocupes. Hay posibilidades. Yo sí que estoy manco, ¿eh? Juego todos los días, ¿no? Eso es, tú tienes el callo de la play ya. O sea, ya sabéis, tenéis la excusa para perdonarle si pierde. Eso lo tirabas hacia atrás. Lo colocas en un sitio en concreto, ahí por ejemplo, le das al círculo y se lo come. Coge eso, coge eso. ¿Eso eran las manzanitas? Qué hijo de puta, te la ha quitado el chaval. Va a ser el cuarto, ¿eh? No, no, ya. Es que... Mal, a ver, mal no vas porque son ocho personajes, creo. Eso es. O sea, es todo muy olvidado, ¿eh? Pero anda que no hicimos los torneos en difícil. Hicimos todo, ¿eh? Eh, 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 eh. Buah, eso si lo lanzas, creo que se lo comen todos los que tienen delante. Eh. ¿Sí? Sí. A mí ya me acuerdo, ¿eh? Eso era lo mejor del juego. Buah. Recordad, gente, tenéis que perdonárselo. David hace mucho que no juega a este juego. Yo tampoco, pero bueno. Es que encima tienes aquí el joystick este que está... Puedes jugar con las crucetas, ¿eh? Venga. Tira eso, dale al círculo. Porque eso no te va a servir para nada. ¡Uy! ¡Uy! Eso era tuyo, además. Buah, no pío, ¿eh? No te preocupes. A ver, que si pierdes que no pasa nada, ¿eh? O sea, es hasta que le coges el tranquillo, ¿eh? Bueno, habíamos aportado algo, pero... Tíralo, tíralo, que se lo coma. ¡Uh! Buah, no le has dado de... Has mirado para atrás, ¿eh? A ver lo que vea. Sí, sí, sí. A ver, vas al cuarto. Otra vez tienes posibilidades. Mantente ahí. Ahí, ahí, ahí. O sea, si te sale para correr, si te sale una de correr, ganas. Pero tienes que... Cansado. Putador. Buah. Esta es la mía. Muy, muy, muy vale. He pedido mucho tiempo ya. Y, 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 va a ser el último ya. No te preocupes, ¿eh? Que es hasta que le pilles el truco, ¿eh? La primera posp... ¡Uy! Casi te la comes tú solo. Veo, el tiempo. ¿Te acuerdas del tiempo? No pasa nada. Verdad que... Has perdido, pero... Eres un mierda, pero que no pasa nada, ¿eh? Es un puñajazo. Es un puñajazo de respeto, tío. ¡Que respeto te voy a tener, si no has ganado! Sí, pero nunca se sabe, ¿eh? ¡Que hijo de puta! Buah, tío. Que ligada, chaval. Que cabrón, ¿eh? Tengo que usar esto ya. O sea... Venga, venga. Milu está ahí. ¡Noooo! Están saliendo todo el rato cosas de tirar hacia atrás, ¿eh? O sea caso, el escudo viene bastante bien. Vale, ya. Tomad por culo. Se acabó el cazón, lleo. Ya está, ya está. Ya los hemos puesto a serio. Eso es, eso es. No te preocupes, que esto lo edito para que solo se vean dos veces perdidas. Y ya está. Y ya está. No ha pasado nada. Es más, lo quito y como que nunca... La partida ha empezado ahora. Ya ha empezado. Eso ha pasado. El vídeo ha empezado ahora. No como salta de felicidad. ¿Sabes? Pues ahora puedes manejar estas también, ¿eh? Sí. A todas estas, me parece. Sí, sí. Y está Spiro y el malo de Spiro también. Han metido. Una gran cantidad de cosas. Sí, de todo. La verdad. Enhorabuena. Enhorabuena. Ganad un trofeo. Cuando tengas TNT en la cabeza, salta. Cuando tengas TNT en la cabeza, ¿eh? Con la cara que tiene, usted sí que tiene. TNT se caerá antes de estallar. ¿Por qué se estalla? Nada. Le has dicho lo que quería saber. Perfecto. Bueno, David. Tienes que remontar. Tienes que ir ahí. A donde te hice. Espera que estoy... Wee, che. Que me estoy oyendo. No, bueno. Por ahí podías ir también, ¿eh? ¿A qué botón le das para...? Ah, vale. No lo preguntes. Eso, hombre. Que quedas feo, tío. No. Vale. Pues ahí. Todavía me caigo al agua. No creo que no te puedes caer aquí, ¿eh? No. No. Tubos de Ru. Me ha dado la curiosidad, ¿eh? Me voy a lanzar ahí a... de cabeza... Hermas. Si ganas, te dejo pelear contra el jefe primero. Bueno, claro. ¿Qué es tu favorito? Podrías haber dicho si ganas, me hagan unas pizzas... No, eso es mi cumple. Eso es mi cumple. ¿Cuánto queda? Noviembre. ¿Tienes mi regalo? Te voy a dejar el wolf este. Te he dicho que la Play... La Play... La Play 5 sale el 19 de noviembre. ¡Buf! Madre mía. ¡Oh, el reloj! ¡Qué buena! Igual mejor utilizarlo, ¿verdad? Sí. Si lo utilizas ahora y adelantas, perfecto. Tío, porque tienes esos dos que tela, ¿eh? Va, esas mierdas. Oh, coge... Recuerda, las Bumpas, ¿eh? No se te olvide. Joder, pero... Las cajas de Bumpas, que son muy importantes para que veas más rápido y los poderes sean más fuertes. Madre mía, ¿eh? Tengo una cosa de coger las cajas, macho. Y suerte que esa bomba no te quería cerrar. Puto... Puto... Eh... Sombra. ¿Ese es sombra, tío? ¿A qué sombra entras? Claro, tío. Pero si no me has adelantado... Mira... ¡Eh, venga, tú! Venga, tres misiles. Genial. ¡Lanza otro, otro! Tiro, esquí... ¡Y ahora otro! Tiro, esquí... ¡Oh, lo has quedado! Mira... No sé, no sé qué ha pasado ahí, tú. ¿Lo tenemos en el modo difícil, acaso? Ay, ay, menos... No pongas el CUS. Coge la caja... Cabrón, que te lo he robado... ¡Oh, muy buena! Ah, bueno, mira. La última vuelta, ¿eh? Hostia, ¿eh? Aquí tienes que remontar con todo lo que te venga. Y coger todas las cajas. Bueno, las cajas... Un pa' ya no falta que las cojas, ¿eh? Pero las cajas sorpresas, sí. Y eso también. Eso para ir a más velocidad. Es normal que te quita la de esa, pero bueno... Esa no da falta que la cojas. ¿Qué tienes, tío? ¡Eh, ahí, ahí! Esta es la última parte, ¿eh? Como te salga una buena... Tíralo, tíralo. Nada, no, no te va a dar tiempo. Tíres al otro. Tíres al otro delante. Vale. Queda el tercero. No, pero no queda el último, ¿eh? Vamos un poco... No pasa nada. Vamos, en el remake no van tan cebados, ¿eh? Y la gente se quejaba, pues. Yo creo que no han probado los antiguos. Me dan a mí. Venga, tíres. ¡Aaah! ¡Eh! ¡Casi me ganaba, eh! ¡La tenía detrás! Sí, sí, sí. ¡La tenía detrás! Venga, David. Tienes que ganar una. Antes de terminar el episodio. Tienes que ganar. No, 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 no. Aquí estoy. ¿Estás encerrado? No, no, no. A ver. No sé tú, pero a las nueve. Yo voy a comer. Tú no sé dónde irás. No, pues. A comprarme el remake. De segunda mano. De alguna página. Todo esto a 30 euros. Espérate un poco. Me imagino que el manejo, bueno, a ver. Habrá algún variante, pero no será parecido. Sí, creo que sí, parecido. Porque me decían mucha gente antes de que saliera el juego recercaban con el de la 1. Eso es. Pero bueno. Bueno, ¿lo ha ganado yo? Pues por qué... Porque yo... A ver, sí. Lo divertido es jugar aquí un poco de pullas. El turbo, tío, nunca llegué a cogerlo yo. El turbo nunca. Nunca. Nunca llegué a coger el truco del R1. Bueno. Al otro lado. Eso, al lado de la. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos aquí con el tiro. Creo que con el... Con el... Con el cuadrado vas para atrás, eh. A ver, espera. Es que... Es que... Es que la flecha, tío, yo no sé si se indica bien o... Porque según como estés, está como más... No está tan triangular, ¿sabes? Ah, pues mira. Hay otro. Entonces... Sí, sí. No, 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 sí. Pero bueno, no... Vale, ¿esta? La de la cloaca. Hasta que había barriles. Ah, vale. Te acuerdas, ¿no? Esta te ha gustado a mí, eh. Esta te ha gustado, sí. Esta casi... Siempre... Como que la ganabas tú siempre. Wow, muy buena. Ha empezado bien, eh. Hasta que te acuerdes, eh. De cómo se jugaba. Eh, eh, eh. O sea, bueno. Cómo era la pantalla, eh. Ya te acuerdas, no te preocupes. Esa mierda tírala, porque... Pero no te la comas, eh. Tío. O sea... No lo he podido frenar, tío. O sea... Va al banco, de verdad. Va, borra todas las partes, eh. Haz un resumen. Las partes malas las... O sea... O sea, cuando juegues tú lo quito todo, ¿no? Jajaja. No hay idea. Eh... Bueno, ya. Por lo menos, por qué... Aquí, aquí, aquí lo que voy a hacer... A la hora de grabar voy a hacer lo siguiente. Si por ejemplo pierdo yo y ganas tú, en vez de poner... Esa... En vez de poner tu carrera entera... Prácticamente lo pongo de la mitad al final. Si pierdes tú y gano yo... Y así se hace... No se hace tan largo el vídeo. Buena. Uh, casi. Bueno, tírala, se aprovecha. Esa... Fulminales. Casi. Bueno, vas tercero segundo, eh. La bumpa, la bumpa, la bumpa, la bumpa... Mierda. Cuidado que te... Uh, sí, 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 por qué... Eso iba a decir. No vayas tan a... ¡Que te la comes! Uh. Vale. Estoy nervioso hasta yo. Tío. ¿Qué... Eso iba a decir. Quieren dejar de quitarle cosas a este hombre, eh. Tío. Tío. Bueno, sí. Tienes la máscara. Reservala, eh. Para el final. Mantén la reserva para el final. Que vas primero, nada más. Mantente ahí en el medio todo el rato. No te salgas. No te pongas nervioso. Bueno, vas segundo. No te preocupes. Eh... ¿Porque no la he aplastado? Empieza a ir a la izquierda ya, a la izquierda Póntela ya Tira, tira, tira No Bueno, menos final Que putada, tío Ya, ya, yo no Bueno, lo tenía, eh ¿Quieres probar otra? A ver si te sale esta vez Igual, igual, sí No, no, no me ha pillado el este, tío No Ah, vale Mucha casualidad No, en el medio, no Vete ya para la izquierda Eso es, por rato Nada, eh, nada, tú No, 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 no quieren que juegue eso, eh No, no, no Inténtalo otra vez Venga Hay que quitar todos los intentos, eh Pero si tú haces en plan de... Salga lo que salga, aprovechalo cuando veas tú, eh Eso tíralo ya Eso es demasiada, demasiada casualidad Tíralo ya, tíralo ya No puede ser, tío Encima, encima el misil Encima, tío, a lo último Guau, macho Siempre me pasa algo, eh Quítate la otra vez Lo tenía, ay, lo tenía De aquí no te vas hasta que no hagas una Vale, tío, no, no Es que me estoy picando, tío, también Mira eso también No, no, no Tíralo, tíralo Gira ya para la derecha todo el rato Salta ¡Dale! Bueno, una, una Madre mía, tío Una por lo menos, macho Joder Buena, así se hace Esta es la única que... No las pongas, tú Hay que ser justo en la vida, eh Porque la gente dirá Mierda Bueno, pero para final he llegado Hostia, el protector Creo que no se lo he dejado aquí Ah, pero mal Ah, ¿lo quitas? Sí, lo he quitado porque si no... ¿No te pones los cascos? Me molesta... Ah, vamos a hacer más Aquí he terminado la partida Madre mía Madre mía Ahora queda el jefe Me quiere torturar ayer Queda el jefe Quise intentar el jefe No, no, no Pásatelo tú Yedai Que luego me voy a cerrar ¿Sabes el trabajo que me vas a hacer editando? El otro no El otro juego lo voy a subir tal cual Ah, mancos jugando Y esto ya se subirá de vez de cuando Cuando quieras venir a jugar A brillarme Bueno, a ver Igual el Metal Slug no, eh Igual el... Bueno, mira que tengo aquí Esta risa sí que mola No como en el remake Es una puta mierda La risa de este bicho La risa de este personaje Es ridícula en el remake Ridícula No me gusta nada No la he visto La verdad No es así No es en plan Chillona Bueno ¿Aquí contra el enemigo? Sí Perfecto Bueno, me acuerdo Es de la... Esta la he hecho yo, ¿no? Me cago en tu puta madre Se me había olvidado Que estos tiraban cosas No Vale, perfecto Vale, voy a coger esta Voy, voy O sea, son tres Son tres O sea, voy a ir tranquilito Al principio Buah, es que debo Plaga todo de las TNT Eh ¿Por qué no me la ha quitado? Amigo O sea, ¿por qué no me la ha quitado? Si, va súper adelantado Que eso es otra Ahí está Venga, hombre Buah, tío Es que eres demasiado Toma por culo ya Esa va a afilar a mí Mira, yo también te tiro cosas ¿Qué demonios? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué me he comido yo eso? Está complicada esta partida La verdad que... Sí, sí Como si lo hubiera puesto Indifícil, macho Pero luego cuando manejaba Este personaje Yo cuando ya lo tenía Desbloqueado Tampoco era el más rápido La verdad Ya Pero luego dices Pero si no Pero es por lo que lanzas Si no... Me va a ganar Pero... Nada, me da Bueno, es muy difícil Pero en aquella La que no hemos metido horas Este juego Joder, en aquella Viene por detrás, eh Cuidado, no te pongas detrás de... ¡Lanza, la lanza! Tienes muy atrás, eh Aprovecha el siguiente... Eso Eso verde Aprovechalo, eh Y tira para adelante A todo correr Vamos Nooo ¡Que viene por detrás! ¡Ah! ¡Toma, eh! ¡A la primera, macho! ¿Sabes qué me he dejado? No, pero ¿sabes por qué? Es porque como no cojo las cajas Soy tan manco que no cojo las cajas Tampoco cojo las TNT Es lo que me has liberado Si no ha sido eso Solo ha sido por eso Porque por las TNT ¿Sabes si no? Madre mía Como no toco ninguna caja ¿Sabes? ¿Has visto qué caja de pasmo tenía? ¡Mua! ¡Adiós! Mira, mía ¿Cómo lo has dejado? Está planchado, vamos Está drogadísimo Está como mi gato Vale, vale, vamos a ver Pero eso, hombre, es una drogada buena ¡Estás más loco que yo! ¡Cagamos loco! Toma una llave Vale Vale Aparece el gilipollas este Bueno, a ver La chapa otra vez Enhorabuena por abrir esta zona Aquí encontrarás otras cuatro pistas de carreras ¡Buena suerte! Vale, son cuatro por zona Creo que son... Son cuatro zonas, creo Vamos a seguir a la... Vamos a pasar a la siguiente Pero solo para... Vale, no... Me he perdido Me he perdido, soy yo El gato ya la está liando Yo estoy escuchando por ahí Los píxeles, amigos, los píxeles Eso hoy en día no pasa Bueno, sigue pasando Pero no de esa manera Vale, y lo vamos a dejar aquí, ¿qué te parece? Me parece bien, me parece bien. No sé cuánto, llevaremos como 40 minutos grabados, bueno, 50 minutos justitos. Como he ganado yo la última, te he vengao, por lo menos una vez, te he vengao. Haz más venga una vez y haz ganado una vez. Y encima contra el enemigo. Contra el jefe, así que hay que darle un aplauso. Pues nada mis felios y felinas, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima. Chao.